Testigos captaron el momento en que hombres armados con rifles y vistiendo uniformes de combate atacaron una sala de conciertos en Rusia. El recinto se encontraba abarrotado por unas 6.000 personas que acudieron a ver a la banda de rock rusa Piknit. Tras el ataque se registraron 40 personas muertas y más de 100 heridos. Los agresores también utilizaron explosivos que causaron un fuerte incendio en el lugar. Es considerado el peor ataque en Rusia en dos décadas. Hace dos semanas las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido en Rusia advirtieron de un ataque terrorista inminente e instaron a sus ciudadanos a no asistir a eventos masivos. Pero Vladimir Putin dijo que estas advertencias solo buscaban intimidar. Mediante su canal de Telegram, el Estado Islámico asumió la autoría del ataque.